La puchera, la puchera, la puchera de mi corazón, yo te caigo ricos brisos, sazonados con buen pimentón. Pum, pum, pum. La puchera, la puchera, la puchera, la puchera de mi corazón, yo te traigo ricos brisos, sazonados con buen pimentón. La puchera, 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 la puch ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 No te canta, no quisiera dejar de salir. No te creas que ya no te quiero, es que no me dejo el agua a ti. No te creas que ya no te quiero, es que ya me dejo el agua a ti. ¡Viva la puchera! ¡Viva! ¡Vona la puchera! ¡Viva! ¡Viva la puchera! ¡Viva la puchera! ¡Viva la puchera! No quisiera dejar de salir. No te creas que ya no te quiero, es que no me dejo el agua a ti. No te creas que ya no te quiero, es que no me dejo el agua a ti. ¡Viva la puchera! 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 ¡Viva la puchera ¡Gracias! ¡Gracias!